Si en este Halloween tu peor miedo es que no te quede tu disfraz Jejeje, se encogió la lavadora Necesitas el 3090X El plan de ejercicios que te harán perder esos kilos justo a tiempo para Halloween Oh, Hugh, es un comercial Disco un rojadio Mueve esas piernas Disco dos Abdominales Siento el esfuerzo Y disco tres Brazos Así que si piensas ejercitarte este Halloween Esa tu cuerpo con el plan de ejercicios del Grita 90X Estoy tan asustada Ya perdí casi 20 kilos